Bueno, Search es una adware que se instala como una página de inicio y reemplaza a la página que hayamos tenido originalmente en nuestro navegador. En este caso viene también acompañada de otras tres páginas maliciosas. Para eliminarlo voy a ir al panel de control, de ahí a desinstalar o instalar programas. Voy a buscar las aplicaciones o programas relacionados con Buenos Aires. Voy a ordenar las aplicaciones por fecha de instalación. De este modo me daré cuenta que otras aplicaciones maliciosas se instalaron en la misma fecha que este adware. Lo selecciono y pulso en desinstalar. Luego sale una caja de diálogo preguntándome si estoy seguro que quiero desinstalarlo. Por supuesto que sí. Sigo todos los demás pasos para la desinstalación. De ahí voy a buscar más aplicaciones relacionadas con las páginas maliciosas que tengo en mi navegador. En este caso tengo cinco aplicaciones relacionadas en fecha con esta página maliciosa. Así que voy a eliminarlas una por una. Dejo más datos sobre los nombres de estas aplicaciones maliciosas en la descripción del video. Aquí se ve cómo irlas desinstalando una a una. Después de desinstalar estas aplicaciones voy a ir al navegador. Aquí puedo ver que aún siguen las páginas maliciosas o indeseadas. Voy a ir al menú de configuración del navegador. Me dirijo precisamente a donde dice configuración. En el submenú al iniciar, en donde dice establecer página o conjunto de páginas, pulso en establecer páginas. Si no me aparece la de Google, lo introduzco en donde dice añadir una página y borro los demás motores de búsqueda maliciosos. Pulso en aceptar. De ahí reinicio el navegador. Aquí puedo ver cómo únicamente me ha quedado establecida la página de Google. En esta parte lo que hago es editar la dirección de la página de Google, para que aparezca únicamente la dirección de la página de inicio correcta. Y repito el anterior procedimiento para establecerla como página única en mi navegador Google Chrome. Cualquier duda o comentario será respondido en el menor tiempo posible. Suscríbete. Suscríbete.